Seguimos bailando Allá por nuestro estado de Veracruz Se baila bonito Por la región y Higuateca, compañero San Luis Potosí Primo Estado de México Se baila bonito, se baila bonito Ya no vamos a conocer de Santos Si mando acá en el estado de México, bailando Gózala, gózala, gózala Eso, eso Ando en el carnalito Severo Cruz Vaya por A pinza para el estado de México Vaya para los jóvenes, compadre Bailando, bailando Claro, claro, primo Ya para mi compadre, este por Terry Bailando, compadre Claro, claro Bailando y gozando Bailando y gozando Baila y goza Baila y goza Baila, goza Y baila, chiquita Así Bien, para la rosita de año Llega, compadre Vaya para mi compadrito Qué lindo Y para Chimis Y no leen el sabor, leen el sabor del maestro Oye, oye, oye Con sabrosura, con sabrosura Hueva, hueva, hueva Oye, oye, oye Oye, oye Oyerón Ahí está nuevamente El sabor del maestro Y el sabor De la batería del ano Ahí está, ahí está el sabor Ahí está el sabor Bailando, 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 bailando Como goza, como goza Y se son despecu Chimitún, chimitún 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 Chimitún, chimitún Chimitún, chimitún Chimitún, chimitún Chimitún, chimitún Chimitún Chimitún, chimitún Chimitún Chimitún, 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 chimitún, chimitún Chimitún, chimitún, chimitún Chimitún, chimitún, chimitún